En este vídeo te vamos a explicar cómo se accede a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si provienes de bachillerato, debes estar en posesión del título de bachiller, haber obtenido en la fase general de la EBAU una calificación media de al menos cuatro puntos y haber logrado una nota igual o superior a cinco puntos como resultado de la siguiente fórmula. Es decir, la nota media del bachillerato se multiplica por 0,6 y la calificación obtenida en la fase general de la EBAU por 0,4. Y si accedes desde algún ciclo formativo de grado superior, debes tener el título correspondiente. Una facultad que cuenta ya con mucha solera, es veterana en la práctica, en la enseñanza de la formación de traductores e intérpretes. Llevamos ya muchos años, contamos con un claustro de profesores muy experimentados. Este centro se dedica especialmente a formar profesionales de la comunicación interlingüística e intercultural. A nosotros nos gusta decir que precisamente nos dedicamos a la construcción de puentes entre pueblos, entre comunidades que hablan lenguas y culturas diferentes, porque en ese sentido ese es el significado etimológico de la palabra traducir, llevar al otro lado. Por lo tanto, estos estudiantes que se incorporan a nuestra facultad tienen en ese sentido un perfil, una curiosidad muy particular, un interés por conocer el mundo global en el que nos desenvolvemos. En el caso particular de nuestra facultad hay que tener en cuenta también dónde nos situamos. Estamos en un archipiélago que es plataforma tricontinental. Somos la puerta a África, somos la puerta a Europa y hemos sido tradicionalmente puente cultural y lingüístico con la otra orilla, con América. En ese sentido, las necesidades de los traductores e intérpretes, en el caso de nuestra comunidad, son imperiosas, digamos que mucho más intensas que en otras comunidades. Contamos con varias titulaciones. Nosotros tenemos dos títulos de grado en traducción e interpretación inglés francés uno e inglés alemán otro y además contamos con dos dobles titulaciones. Un doble grado en traducción e interpretación inglés francés y alemán y otro doble grado en traducción e interpretación inglés alemán y turismo. En esos grados todos los años contamos digamos nuestras plazas se cubren con unos estudiantes que cuentan con unas habilidades extraordinarias. Yo creo que nuestras titulaciones son especialmente versátiles porque digamos que los títulos de grado contemplan los nuestros perfiles profesionales muy variados, muy heterogéneos. Por un lado están los profesionales de la traducción e interpretación, tanto aquellos que trabajan de modo autónomo, freelance los llamamos, pero también los que forman parte de instituciones internacionales donde, qué sé yo, pues en el marco de las relaciones diplomáticas, de los tribunales, en cualquier ámbito en el que se pueda necesitar la labor de estos profesionales que como digo se dedican a establecer vínculos, contactos y puentes de comunicación entre distintas culturas. Por otro lado hay también muchos estudiantes que derivan o orientan su trayectoria profesional y laboral en el mundo del turismo que ahora mismo pues tiene digamos un tejido productivo muy dañado pero tradicionalmente ha sido también un nicho al que acuden nuestros estudiantes. Tenemos también un perfil que tiene que ver con la docencia. Nuestros alumnos en algunos casos aquellos que tienen una vocación docente pues cuando terminan se dedican a la docencia de lenguas extranjeras o incluso de la lengua española. Multitudes ya he dicho antes organismos internacionales pero también compañías aéreas y ese tipo de empresas que o de traducción de subtitulado, de videojuegos, hay un perfil que tiene que ver también con lector editorial, con asesor lingüístico y cultural. Es decir que como les decía al principio es una o son titulaciones muy versátiles que cada uno a medida que va digamos adentrándose en su trayectoria pues puede ir descubriendo ventanas diferentes por las que se va orientando su futuro profesional. Y bueno pues les animo a todos a venir a esta facultad sin duda. Mis expectativas iban más encaminadas hacia ser profesor pero me interesaba mucho la traducción y la interpretación porque me dejaba las puertas abiertas a otras a otras profesiones. La verdad es que al llegar aquí estaba muy contento porque me gustaban mucho las asignaturas. Aprendíamos pues inglés, alemán obviamente pero también otras cosas como a documentarnos bien, a relacionarnos con otras culturas y también tuvimos asignaturas de español que aunque puedan parecer al principio que todos sabemos español pues nos ayudan mucho a saber comunicar, a expresarnos de forma clara y eso me ha parecido muy positivo. Les animo a todas las personas que estén interesadas pues en las lenguas extranjeras, en otras culturas a matricularse en esta facultad porque van a aprender mucho y seguro que les va a gustar. Aparte de ser docente en la universidad e impartir la docencia de interpretación, también soy intérprete profesional en el mundo laboral. Entonces es una visión muy positiva el poder trabajar de forma profesional en la calle como intérprete y luego poder compaginarlo con la docencia dentro de la universidad. De alguna manera eso es una visión y un refuerzo que les das a los alumnos ya que puedes ponerles ejemplos, puedes ponerles en situación en muchos casos. En mi caso concreto yo trabajo como intérprete para los servicios públicos, eso significa que hago de mediadora lingüística e intercultural entre autoridades policiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, visitas a hospitales, registros, todo lo que tiene que ver con el ámbito público y cuando se requieren servicios de un profesional lingüístico para poder establecer ese vínculo o esa conexión no solamente entre dos interlocutores sino también entre dos culturas diferentes que a veces no se entienden o no llegan a un acuerdo o a un encuentro comunicativo correcto o satisfactorio porque carecen de ese entendimiento no solo a nivel lingüístico sino también cultural. Entonces esta visión para los alumnos y futuros intérpretes es muy positiva ya que puedes ponerles en situación, hablarles un poco del contexto en el que se van a encontrar a nivel laboral y darles tu visión positiva y también la negativa de esto y a lo que tienen que hacer frente, con lo que se tienen que encarar muchas veces y de alguna manera darles herramientas y trucos para que vayan desarrollando esas destrezas y se puedan desenvolver en el mundo laboral. A mí por la parte que me toca me gusta mucho mi profesión como intérprete profesional y me encanta la docencia con lo que para mí es un auténtico privilegio poder compaginar ambas profesiones y desarrollar ambas con ese gusto y ese placer que me transmiten. Y nada, yo animo por supuesto a todos los estudiantes a que vengan a esta universidad porque se decidan por estudiar una carrera que tiene que ver con las lenguas porque es una carrera muy versátil, que tiene muchas salidas y que ofrece muchas posibilidades a nivel profesional. Nada, entonces les animo a todos a que le echen un vistacito a las salidas que tiene esta carrera y a que vengan a decidirse a entrar aquí y a estudiar por nosotros. Estamos aquí en el aula de interpretación de la Facultad de Traducción y yo estoy estudiando aquí mi último semestre, el quinto año del doble grado, inglés francés e inglés alemán. Yo entré en esta carrera porque siempre me habían gustado los idiomas pero nunca pensé que me fuera a gustar tanto. He aprendido muchísimas cosas que no me esperaba. He aprendido a tener más confianza en mí misma a la hora de interpretar, por ejemplo, ponerte delante de un público, saber que te están escuchando y tener la confianza para hablar y saber que lo que estás diciendo está bien. Además, creo que he aprendido también muchísimo sobre cultura, sobre lingüística, sobre todos los tipos de traducción que hay, económica, turística, médica, que es a la que yo me quiero dedicar. Y que la interpretación va más allá que simplemente decir lo que otra persona está diciendo. He aprendido y creo que es lo que más me llevo de esta facultad que ser intérprete es ser un puente entre dos personas que de otra manera no se podrían entender. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Un espacio único y singular donde la enseñanza adquiere un trato más personalizado. Donde puedas cursar tus estudios en turismo. Un sector que debido al enorme impacto de la COVID-19 está sufriendo grandes cambios y el futuro requerirá a los mejores profesionales para afrontar. Perfectamente adaptado a los nuevos protocolos sanitarios para llevar a cabo tus estudios de forma presencial y online. El turismo anualmente mueve más de 1.400 millones de viajeros en todo el mundo. Solo en España se contabilizan más de 80 millones al año. Canarias, concretamente, cerró el año 2019 con más de 13 millones de turistas internacionales. De ahí la importancia de contar con nuevos profesionales del sector turístico. Usar tus estudios universitarios en Lanzarote tiene varias ventajas. Y entre ellas destaca el ahorro económico. Esto no quiere decir que no vayas a vivir nuevas experiencias fuera de la isla. La EUTL te ofrece becas de movilidad, Erasmus, CICUE, Mundus, entre otras. Un alto porcentaje del mundo laboral en Canarias está ligado al sector turístico. Fórmate y prepárate en Lanzarote. Te esperamos en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Ingeniería en todas partes, realmente. No es que sea algo que se cree, sino algo a lo que se le da nombre. La ingeniería nos rodea, estamos rodeados de ingeniería. Pero lo que está claro es que cuando alguien se tiene que enfrentar a un problema, tiene que hacer uso del ingenio. ¿Cómo hago una cosa? Quiero hacer esto. ¿Cómo lo hago? Pues, ingeniería. En la calle, en la ropa, en todo ingeniería. Ver cuál es la forma más eficiente de que de un mismo árbol salga el mayor número de palillos de dientes con la menor cantidad de residuos y además utilizando la menor cantidad de energía posible, eso es ingeniería también. Hacer cosas que sean más útiles y sencillas. Desde un microondas hasta un coche es ingeniería pura. El ingenio es lo que nos permite, de alguna manera, resolver problemas de corte global. Con las energías renovables que ayudan al medio ambiente, entonces ayudan indirectamente a las personas. Me nace y me gusta mucho lo que tiene que ver ayudar y aportar mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Que le sirva a la humanidad en este caso, ¿no? Que hagamos un bien común. Nosotros tenemos una percepción de la realidad basada en algunos desarrollos teóricos, basados a su vez en conceptos científicos. Y la ingeniería lo que hace es aplicar esos conceptos científicos para obtener objetos, para obtener útiles para la sociedad. Engloba mucho la innovación, la creación y el inventar muchas cosas y metodologías. El casco de un barco, la geometría del casco de un barco. Para crearlo tienes que buscar la forma de ingeniártela para poder llegar a ese fin. Pasa por introducir e implementar este tipo de soluciones, ¿no? Descubres cosas, investigas, inventas. Sin ingeniería no habría progreso. Toda infraestructura tiene ingeniería. Desde los materiales hasta la forma, todo tiene un sentido. Entonces todo lo que nos rodea, pues engloba la ingeniería. Desde algo que puede parecer tan sencillo como un palillo de dientes, hasta un enorme transatlántico con todos los elementos que lo conforman, pues todas esas cosas las enseñamos aquí. La Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles nació de, digamos que la fusión de una escuela que se llamaba la Escuela de Ingeniería Politécnica y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Entonces tendemos a ser una ingeniería más generalista y más abierta en ese sentido. La Escuela de Ingeniería procede de una escuela de ingenieres, de una escuela universitaria politécnica, y como tal politécnica abarcaba muchas titulaciones. Estudio del grado en Geomática y Topografía. Ingeniería Química. Grado en Ingeniería Eléctrica. Ingeniería en Electrónica y Automatización. Especialidades nuevas que han surgido, como la de Energías Renovables. Se han adaptado las ingenierías a las demandas de la sociedad. La Escuela de Ingeniería Eso significa algo más que un lugar donde se imparte clase. Nosotros queremos que sea un lugar de encuentro, queremos que la gente venga aquí, que de alguna forma esto se convierta en un espacio para la población en general. Yo creo que a cualquier estudiante le interesa estudiar Ingeniería no solamente porque en el futuro pueda conseguir un trabajo con muy buenas condiciones, sino además porque va a aprender muchísimas cosas que le van a hacer crecer como persona y ser capaz de intentar darle soluciones a muchos de los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Es la carrera que más salidas tiene y es lo que me gustaba realmente. Porque me daba la posibilidad de estudiar la Química, que era la asignatura que más me gustaba, y en especial la Ingeniería Química, que tiene más salidas que lo que es la Química. Si le apasiona el mundo este de la Ingeniería o siente inquietud y siempre se está haciendo preguntas de por qué las cosas son como son, pues aquí puedo encontrar respuestas a esas preguntas. Y cuando estás en el laboratorio y ves cómo funcionan las cosas, pues encuentras el sentido a lo que el profesor te explicó en la teoría. Estudiar, pero no solo estudiar, entender. Vas a salir de aquí preparado, porque has hecho una carrera muy dura y vas a salir que te puedes enfrentar al mundo laboral sin problemas. Cuanto más te esfuerza lees su recompensa. Cuando ves que has podido con ella, que te la has sacado, te sientes realizadísimo como persona. Sé hacer cosas que no todo el mundo sabe hacer. Resolver problemas tiene la recompensa, no solamente resolver problemas, sino descubrir cosas nuevas. Tiene una recompensa personal que yo creo que ninguna otra cosa prácticamente puede darte. Hay gente que se forma aquí, que acude a otros mercados y a otros sitios donde se desarrollan más profundidad estos conceptos. En la propia universidad he tenido también la posibilidad de ver cómo mis alumnos, a los que les he dado clases, se han desarrollado laboralmente en despachos de ingeniería, en empresas eléctricas, en empresas de agua. Digamos que los profesionales que se forman aquí suelen tener un buen espacio de trabajo. Me llamo Carla Mulo, soy ingeniero industrial, trabajo en ABB en Suiza. Soy Fernanda Costa, soy ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas y ahora trabajo en la empresa de Jaguar & Rover. Hola, soy Santiago, hice ingeniería industrial en la ULPS y ahora me encuentro en España. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Vega. Actualmente trabajo para Siemens como responsable de los test de quemadores de las turbinas de gas de mayor potencia. Les animo a todos a estudiar ingeniería. Un abrazo muy fuerte desde Berlín. Tras un trabajo matemático e informático bastante profundo, intentar mejorar esto, las redes de tráfico, para hacer un uso más eficiente y seguro de las mismas. Esto es uno de los convertidores de potencia con los que trabajamos. Y esta es la nave donde fabricamos los convertidores. Aquí estamos en el showroom de Jaguar. Decirles eso, que con un poco de dedicación y con empeño en la ingeniería se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, un saludo muy grande para todos desde Suiza. Voy a encontrar un trabajo que me sienta realizada, que cada día sea un problema nuevo, algo nuevo que resolver, que yo siempre esté renovándome. Mucho trabajo, mucha investigación y quién sabe si descubro algo. En la ITE, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te ofrecemos una formación universitaria de calidad con la que podrás llegar a ser ingeniero técnico o ingeniera técnica de telecomunicación. Estas titulaciones son el grado de Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y el programa de Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas. ¿Has oído hablar de las TIC? Pues en la actualidad, la sociedad está inmersa en una nueva revolución basada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, cuyo desarrollo determinará en gran medida la evolución de la vida y las relaciones entre personas, gobiernos, instituciones o empresas en los próximos años. De hecho, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la importancia de las TIC en la sociedad en la que vivimos, posibilitando el teletrabajo, la educación no presencial o el comercio electrónico, lo que nos han permitido mantener multitud de servicios esenciales durante las medidas de confinamiento y distancia social implantadas contra la pandemia. Pues bien, cuando hablamos de TIC, nos referimos a la integración de todas aquellas tecnologías que permiten la creación, transmisión, procesamiento y difusión de información. Tecnologías que se basan en los sistemas y servicios de telecomunicación. Pero, ¿qué es telecomunicación? Pues telecomunicación es dispositivos móviles, que sin duda representan una de las invenciones que más han contribuido a la transformación de la sociedad, integrando múltiples tecnologías de comunicación como 4G, Wi-Fi, Bluetooth y aplicaciones sobre sistemas operativos específicos como Android o iOS, que además de comunicarnos, nos permiten realizar pagos bancarios, controlar otros dispositivos o como recurso de entretenimiento, entre otras funciones. Y telecomunicación también es 5G, la quinta generación de la tecnología que utilizan los dispositivos móviles para conectarse a Internet y cuya implantación que llevarán a cabo fundamentalmente profesionales de la telecomunicación, representará la mayor revolución en el ámbito de la telefonía móvil en los próximos años, abriendo la puerta a otras tecnologías como Internet de las Cosas, así como a nuevas posibilidades en campos como los medios de transporte o la medicina de última generación. Pero además de comunicaciones móviles, telecomunicaciones es comunicaciones ópticas, en las que se utiliza la luz como medio de transmisión y que han revolucionado la industria de las telecomunicaciones al incorporar redes de fibra óptica que hacen posible que en la actualidad puedas disfrutar de servicios de conexión a Internet de alta velocidad y contenidos audiovisuales en streaming como Netflix o HBO. O comunicaciones por luz visible o VLC, que son la base de la tecnología LIFE, más conocida como la Internet por luz, y en las que se utilizan fuentes de luz estándar, como envías LED, para transmitir de forma inalámbrica datos a alta velocidad sin perder su funcionalidad básica como elementos de iluminación. Como en el prototipo que se muestra en este vídeo, desarrollado por un grupo de estudiantes de la ITE y con el que demuestran la viabilidad de un sistema de comunicaciones ópticas basado en VLC para la transmisión de información de audio entre un dispositivo emisor y un dispositivo receptor en forma de luz. Y telecomunicaciones satélite. No solo en lo que se refiere a su uso en sistemas de comunicación con cobertura global en todo el planeta, sino también en sistemas de posicionamiento y navegación como GPS, que todos y todas conocemos, o Galileo, que es un proyecto orientado a uso civil, financiado y desarrollado entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, que estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita terrestre para proporcionar una precisión 5 veces mayor que la de GPS, lo cual ayudará a la evolución, entre otros, de los vehículos autónomos sin conductor o de los drones autotripulados. Y en el ámbito de los satélites, telecomunicaciones también, teledetección, que nos permite obtener información del planeta Tierra desde sensores instalados en plataformas espaciales como, por ejemplo, en el caso de los satélites meteorológicos, o en el análisis del estado de conservación de espacios naturales protegidos, como el que realiza un grupo de profesores y estudiantes de la AITE a partir de imágenes multiespectrales que contienen información no visible para los humanos y que son captadas, entre otros recursos, por el satélite WorldView-2, con el fin de aportar soluciones a retos de conservación de las especies vegetales presentes en la reserva natural de las dunas de más palomas en la isla de Gran Canaria. Telecomunicaciones también bioingeniería, como en el caso de un grupo de profesores y estudiantes que vienen colaborando desde hace varios años con profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria o Tornegrin en el desarrollo de algoritmos que a partir del uso de cámaras hiperespectrales permitan detectar tumores en el cerebro en el momento en el que se está interviniendo quirúrgicamente un paciente, además de realizar pruebas y diagnósticos no invasivos para la detección del cáncer de piel sin que sea necesario tomar una muestra del tejido afectado. Evidentemente, telecomunicaciones-internet, donde los profesionales de las telecomunicaciones juegan un papel fundamental mediante el desarrollo y la administración de sistemas y redes de comunicaciones, la programación de plataformas y la creación de servicios web como Cloud Computing, además de aplicaciones para móviles que ayudan a mejorar y facilitar la vida de las personas y las organizaciones manteniendo la seguridad e integridad. Y telecomunicaciones-drones, su tecnología y sus aplicaciones, como el drone multirotor que se muestra en este vídeo, construido íntegramente en la IT a partir de un chasis de aluminio y piezas que han sido fabricadas utilizando impresoras 3D, además de una placa con un microprocesador que controla todos los recursos que le permiten volar de manera autónoma en espacios abiertos siguiendo una ruta programada. En el futuro, se espera que los drones sean fundamentales en ámbitos como la energía, seguridad, construcción o agricultura, estimándose que en el año 2035 existirán unos 20.000 drones en España dedicados a trabajos agrícolas. Y, por supuesto, telecomunicaciones-electrónica, que representa la base de todos los sistemas de información y cuyo desarrollo permite disponer de placas basadas en microprocesadores de bajo coste que han dado lugar al movimiento Maker o basadas en FPGA que permiten la implementación de sistemas electrónicos complejos de altas prestaciones. En este vídeo, se muestra una de las placas con las que los estudiantes de la IT realizan sus proyectos y que, además de una FPGA, incluye diferentes elementos como displays o pulsadores que les permiten desarrollar, por ejemplo, videojuegos, para aplicar así los conocimientos adquiridos en la programación de este tipo de dispositivos. En este otro vídeo, se muestra un sistema electrónico desarrollado por un estudiante de la IT que integra en un guante un microprocesador junto con un conjunto de resistencias flexibles que permiten determinar la posición de cada uno de los dedos, además de un sensor con el que puede conocer el movimiento de la mano. Y, con todo ello, traducir los gestos del alfabeto de la lengua de signos española y enviar las letras identificadas en cada caso a un teléfono móvil a través de Bluetooth, donde se recibe en forma de texto como si fuera un mensaje de WhatsApp. Pero telecomunicación también es sonido e imagen, y en la IT los estudiantes reciben formación para el desarrollo de sistemas y servicios audiovisuales y de contenido multimedia, así como la proyección de instalaciones en ingeniería acústica, el procesado de imágenes audio y video, o la producción de contenidos audiovisuales y la postproducción digital y animación en los estudios de televisión y sonido de los que disponen en nuestras instalaciones. Telecomunicación es también el desarrollo de interfaces para interactuar con los dispositivos mediante gestos o el habla, como en el caso de los altavoces inteligentes, y cuya evolución parece indicar que en un futuro cercano, la interfaz que utilizaremos para controlar nuestros dispositivos será el propio cerebro humano, estimándose que en el año 2050 será posible controlar los dispositivos utilizando la mente. En este vídeo se muestra el funcionamiento de un sistema de muy bajo coste realizado por una estudiante de la ITE que a partir del registro de la actividad bioeléctrica del cerebro mediante una serie de electrodos dispuestos en su cabeza, le permite procesar las señales de su electroencefalograma y detectar el patrón asociado al parpadeo a los ojos, de manera que cada vez que se produce un parpadeo a los ojos, el sistema es capaz de detectarlo indicándolo mediante el LED que se destaca con un círculo rojo y transmitir una orden a un dispositivo a través de Bluetooth que le permita por ejemplo encender o apagar una luz o abrir una puerta equipada con una cerradura inteligente. En este otro ejemplo se muestra un proyecto desarrollado en la ITE con la colaboración de diferentes asociaciones y empresas denominado DAVOS que a partir de un controlador que captura los gestos de las manos de una persona reproduciendo palabras de la lengua de signos española es capaz de interpretarlas y reproducirlas mediante un sintetizador de voz. Hola Buenos días Médico Buenos días ¿qué tiene? Dolor Es un agua Y por supuesto telecomunicaciones Internet de las cosas IoT la próxima evolución de Internet que representará un enorme salto en su capacidad para registrar analizar y distribuir datos del mundo físico que nos rodea a partir de una red de dispositivos físicos que integran sensores componentes electrónicos y aplicaciones y que son capaces de conectarse a la red para enviar información del entorno a través de Internet como por ejemplo temperatura humedad calidad del aire etcétera además de poder ser controlados de forma remota para que se den cuenta de la importancia que va a tener IoT se estima que en el año 2030 el despliegue de esta tecnología conecta a Internet unos 500.000 millones de dispositivos en todo el mundo lo que representará enormes oportunidades laborales para los profesionales de la telecomunicación pues telecomunicación es esto y mucho más los ingenieros técnicos e ingenieras técnicas de telecomunicación son los responsables de que en el mundo que conoces dispongamos de Internet Instagram Spotify o de que puedas ver series en tu teléfono móvil además de ser los profesionales mejor cualificados para liderar el desarrollo de las TIC y afrontar los nuevos retos tecnológicos que se avecinan así que ahora que ya sabes lo que es telecomunicación si deseas formarte en una de las titulaciones universitarias con más futuro donde puedes estudiar Telecom Canarias en la comunidad autónoma de Canarias la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria integra el único centro que imparte titulaciones de grado universitario habilitantes para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico e ingeniera técnica de telecomunicación la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica la IT las instalaciones de la IT se localizan en el campus universitario de Tafira en Las Palmas de Gran Canaria y están formadas por una serie de edificios que incluyen numerosas infraestructuras y recursos para la adecuada impartición de una docencia teórica y práctica hablada por más de 40 años de experiencia en la formación de profesionales de la telecomunicación en concreto en la IT se imparten dos titulaciones de grado relacionadas con las TIC el grado de ingeniería en tecnología de la telecomunicación estructurado en cuatro cursos y con un límite de plazas de nuevo ingreso de 100 estudiantes por curso académico y un programa de doble grado en ingeniería en tecnología de la telecomunicación y administración y dirección de empresas orientado a la formación de directivos de empresas TIC con sólidos conocimientos tecnológicos cuyo límite es de 20 plazas de nuevo ingreso por curso académico y está estructurado en 6 cursos aunque en realidad son 11 semestres la formación que recibirás como estudiante en los grados impartidos en la IT incluye un bloque de asignaturas básicas comunes a todas las titulaciones universitarias del ámbito de la ingeniería así como asignaturas de formación específica que te proporcionarán conocimientos y competencias transversales con una orientación claramente práctica para que puedas desarrollar las TIC a todos los niveles desde los servicios y aplicaciones hasta los sistemas y circuitos que les dan soporte ofreciéndote la posibilidad de especializarte según tus intereses en sistemas de telecomunicación sistemas electrónicos sonido de imagen y por supuesto telemática que es la rama de las telecomunicaciones más próxima a la informática además podrás complementar tu formación mediante la realización de prácticas en multitud de empresas entidades e instituciones que colaboran con la IT para facilitar la incorporación de sus estudiantes al mercado laboral y que te permitirán conocer la realidad de la profesión así como las necesidades del sector en el que desarrollarás tu futura actividad como ingeniero técnico o ingeniera técnica de telecomunicación y también podrás estudiar hasta un curso académico completo en una universidad europea o del resto del mundo como Estados Unidos o Corea del Sur gracias a los programas de movilidad nacionales e internacionales en los que participa la IT pudiendo recibir una asignación económica automática para que puedas pagar gasto de viaje y manutención la IT organiza durante el curso talleres charlas y eventos en los que podrás conocer los últimos avances de tu profesión además de compartir tus inquietudes artísticas y culturales pues bien para estudiar cualquiera de los grados impartidos en la IT al igual que en el resto de titulaciones universitarias de la rama de ingeniería impartidas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se recomienda disponer de conocimientos de matemáticas y física a nivel de bachillerato preferiblemente de los itinerarios científico-tecnológico o ciencias de la salud además de una serie de habilidades y capacidades básicas y por supuesto tener interés por las TIC pero ¿cómo valoran los estudiantes la formación que reciben en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC? Hola soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC y lo que más valoro de mi formación en la IT es que no solo adquirimos los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar nuestro trabajo como ingenieros sino que además te dotan de otras aptitudes como el trabajo en equipo la constancia y la dedicación entre muchas otras Lo que más valoro de mi formación en la IT es la versatilidad es decir considero que me dio las habilidades necesarias para poder ser resolutiva ante cualquier reto profesional De la IT me llevé muchos aprendizajes pero quizás querría destacar la capacidad de adaptación ante nuevas situaciones y retos que se te presentan en tu vida profesional La formación que adquirí como ingenieros de telecomunicaciones sobre todo la capacidad de resiliencia que me dotó en mis años en la universidad de Las Palmas siendo capaz de afrontar diferentes tipos de problemas con diferentes enfoques y ante las diferentes adversidades que la incertidumbre provoca están siendo fundamentales en mi desarrollo profesional especialmente en estos últimos años Soy ingeniera de telecomunicación y actualmente trabajo en una multinacional en Madrid como gerente en el departamento de consultoría tecnológica Ayudamos a clientes del sector financiero en el desarrollo de proyectos de implantación de nuevas tecnologías como pueden ser Big Data plataformas Cloud o analítica mensaje de datos Lo que más valor de mi formación en la ITE es que me enseñaron a pensar para encontrar soluciones simples a problemas aparentemente complejos Hola, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC y lo que más valoro de mi formación en la ITE es la cantidad de puertas que te abre estudiar teleco Ahora que estoy en mi cuarto año de carrera y voy a comenzar las prácticas de empresa me he dado cuenta que la oferta profesional que hay en el mercado está orientada a muchos más sectores de los que yo pensaba al comenzar la carrera En cuanto a las salidas profesionales de los estudios de telecomunicación cualquiera de las titulaciones de grado impartidas en la ITE te prepararán para que puedas trabajar sin limitaciones en cualquier sector relacionado con las TIC y en un mundo en el que todo está conectado teleco representa uno de los perfiles profesionales con más demanda laboral y con mejores posibilidades para crear tu propia empresa Gracias a su formación multidisciplinar los estudios de teleco ofrecen un amplio abanico de salidas profesionales que facilitarán enormemente tu inserción en el mercado laboral como recién graduado o graduada Así de los puestos más solicitados en el ámbito de las TIC en España todos pueden ser desempeñados por profesionales de la telecomunicación lo que puede comprobarse analizando algunas de las empresas organismos o instituciones nacionales e internacionales en las que actualmente desarrollan su actividad profesionales formados en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC que comprenden sectores TIC tan diversos como banca educación salud energías renovables ciberseguridad redes de comunicaciones transporte realidad virtual desarrollo de videojuegos o el sector aeroespacial entre otros muchos de hecho los estudios de telecomunicación son de los que presentan una mejor salida laboral como se recoge entre otros en el último estudio de la Fundación BBVA sobre la ampliabilidad de los titulados universitarios situándose entre los 10 estudios con mejores resultados de inserción laboral en España Teleco es una de las profesiones con los sueldos más elevados para los recién titulados que mayoritariamente encuentran trabajo en el mismo año en que completan sus estudios de grado y una de las pocas en las que ha aumentado el salario medio anual en España en el último año con una tasa de paro prácticamente inexistente esta situación ya de por sí buena se prevé que incluso mejor en los próximos años puesto que Teleco es uno de los perfiles con mayor proyección y mejores perspectivas para cubrir la demanda de profesionales cualificados que se espera en los próximos años tanto en empresas como en instituciones y organismos a nivel nacional e internacional si deseas obtener más información de las titulaciones de grado en tecnologías de la telecomunicación que se imparten en la IT no tienes más que dirigirte a la web www.eite.ulpgc.es y te invitamos también a unirte a nuestro canal de Instagram EITEULPGC así que si eres una persona con interés en entender las TIC y buscas una formación universitaria que te prepare con garantías para las profesiones del futuro no le den más vueltas y te esperamos en la escuela de ingeniería de telecomunicación y electrónica de la ULPGC muchas gracias Hola si estás viendo esto es porque entiendo estás interesado o interesada en estudiar arte dramático pues bien estás viendo el vídeo perfecto yo soy Michael Hernández actor y profesor de la escuela de actores de Canarias centro superior autorizado de arte dramático coloquialmente conocido como la EAC donde se imparte la especialidad de interpretación textual ¿qué tienes que hacer para entrar en la EAC? muy sencillo una prueba de acceso que se compone de dos partes una teórica donde tendrás que realizar un comentario de texto a partir de un fragmento de una obra de teatro y una práctica donde realizarás dos ejercicios uno individual y gestual y otro grupal y textual pero tranquilo tranquila nosotros te ayudaremos con las pruebas para la teórica te propondremos cinco obras de teatro de las cuales solo dos entrarán en el examen y tú únicamente tendrás que elegir una y para las prácticas dispondrás de una semana de training con parte del profesorado de la escuela de actores de Canarias donde trabajarás ejercicio de movimiento de voz y de interpretación ¿pinta bien, no? pues ¿a qué estás esperando? si tienes alguna duda o directamente quieres entrar a inscribirte para las pruebas de acceso ponte en contacto con nosotros a través de las vías que tienes en pantalla no lo pienses más nosotros te esperamos aquí con los brazos abiertos la fundación universitaria es una institución sin ánimo de lucro una fundación que trabajamos con nuestra misión es mejorar la empleabilidad de los jóvenes universitarios y de formación profesional y para ello obviamente tenemos pues muchos programas activos todos estos programas se pueden consultar a través de nuestra web que es www.fulp.es en nuestro día a día estamos en contacto permanente con las empresas las empresas que contratan actualmente tenemos convenios con más de 5.000 5.000 empresas y obviamente todas estas empresas nos piden diferentes perfiles nosotros lo que intentamos es analizar los perfiles que se están pidiendo para después dar esa información a las personas que están buscando empleo este trabajo lo hace un servicio que está integrado a la fundación universitaria que se llama servicio de orientación laboral que es de acceso gratuito y les invitamos a todos a que acudan al servicio por un servicio de alta calidad que les va a dar información muy relevante también tenemos programas de inserción laboral directa como son el programa Inserta que es un programa de becas para hacer o realizar tu primera experiencia laboral en una empresa y a aquellos que les guste más el emprendimiento también tenemos un programa de apoyo a emprendedores que de alguna forma lo que intentamos evidentemente es que los chicos tengan conocimientos en el ámbito de cómo crear su propia empresa y poder vivir también de esta actividad todos los programas que están relacionados con la fundación tienen ese marco de actuación y les invitamos a que los usen y de alguna forma esperamos que sean de calidad en principio estamos dirigidos mayoritariamente a personas universitarias y de formación profesional aunque es cierto que hay también algunos programas que están dirigidos a personas con formación profesional de grado medio y también a personas sin estudio todos los recursos tecnológicos que tenemos dispuestos están también disponibles a personas sin estudio ya no hace falta haber terminado los estudios y nosotros lo que siempre un poco aconsejamos es que incluso a la gente que esté estudiando que acudan a nuestros servicios para que puedan ver un poco cómo está la situación del mercado laboral actualmente y así puedan ir tomando decisiones con respecto a formación complementaria que hacen en los centros educativos e ir viendo un poquito qué tipo de cuestiones son las que más se solicitan en el mercado que son al final lo que nos va a dar la posibilidad de acceder al mismo y tener un empleo o un ¡Suscríbete!